La conductora Ingrid Coronado dejó atrás el frío de la Ciudad de México para disfrutar el calor de la playa y deslumbrar con su figura a menor que I-Frame De miles de sus seguidores le han dado me gusta a sus fotografías y la han alabado por su belleza, hermosísima. El mar es salado porque le robo su dulzura, que hermosa es usted, estás guapísima querida, y, linda, son algunos de los comentarios que ha recibido. Ingrid Coronado salió hace unos meses de Venga la Alegría y en su lugar entró Annette Kuburu. ¡Gracias!